¿Qué es la contabilidad? ¿Para qué sirve? ¿Y en qué te beneficia? Existe desde años remotos, se juntaba con los elementos para comprobar su existencia, el hombre ha formado grupos inicialmente como cazadores, agricultores y sabiado ya iniciar la escritura y los números, elementos necesarios para la actividad contable. Se tiene como un antecedente más remoto una tablilla de barrio del que en Sumerio, en Mesopotamia, trataba cerca de los 100.000 a.C. La contabilidad tiene como objetivo dar una imagen fiel de la situación de negocio, es decir, de su patrimonio, lo que tiene y lo que debe. Esto quiere decir la diferencia entre ingresos contra gastos. En cuanto a qué es la contabilidad, podemos decir que es un sistema que permite recoger cualquier operación de negocio a través de un sistema de cuentas y usando el principio matemático de la partida doble, inventado por Freire Luca, Freire Franciscari, matemático italiano, por allá del año 1500. Gracias a dicho sistema, en lo que contabilidad se pueden detectar ciertos errores, puesto que el reflejo de una operación contable es igual que el de una ecuación, en la que la parte izquierda y derecha deben ser iguales. Este sistema de cuentas es lo que se denomina plan general contable. Hoy en día la contabilidad no ha cambiado casi nada, lo han hecho en la complejidad de las operaciones que recoge, pero al principio de la partida doble sigue siendo el mismo desde hace más de 500 años, salvo que ahora existen programas que facilitan su uso como COI, Excel y SAE.